¿Sabes qué me dijo? Estamos en el hombre de piedra, Calderón, Pepe, Calderón. A ver si vienes a hacer ahí una entrevistita para hablar de lo que estamos haciendo allá. ¿Seguro? Ya está. Vamos amigos de Cantera Deportiva Quintana Roo, que es justo que estén en sintonía. Esta señal deportiva, la casa del deporte. Estamos arrancando el partido de la jornada número 11. Agradecemos a la gente que se conecta y que nos comparte. Esta es la señal del balompié profesional de la liga de ascenso. Y bueno, este partido que viste y en serio. Por cierto, hoy el Atlético San Luis sale de amarillo. Y vamos a comenzar por darles rápidamente las alineaciones del cotejo. Acaban de entregar las alineaciones y fresquecitas de primera mano por el equipo Atlético San Luis. Carlos Felipe Rodríguez como portero con el número 1. Con el 2, Juan David Castro. Con el 4, Ezequiel Calderón. Con el número 8, Mario Pérez. Mario Álvarez como capitán. Con el número 9, Alejandro Nicolás Ibáñez. Con el 14, Jorge Alberto Sánchez. Con el 18, no es Maya. El 20, lo porta Unaí Bilbao. Con el 21, Enrique López. Con el 28, Raúl Lara. Todos ellos dirigidos por el profesor, por la estrategia. El señor Luis Alfonso Sosa. El profe Alfonso Sosa. Con el equipo Potros de Hierro del Atlante. Agradeciendo a la gente, a Omar Rivera. A Pedro Rojas. Y bueno, pues con el número 21. Bajo los tres palos, capitán Gerardo Campa Ruiz. Con el 6, Alfonso Luna. Con el 7, Ezequiel Esperón. Con el 8, Wilber Rentería. El 10, Jairo Vélez. Qué jugador Jairo Vélez. Con el número 15, Ernesto Charol Reyes. Con el número 18, Alan Garcete. Con el número 19, Armando Escobar. Con el 24, Lisandro Adrián Echeverría. Lichagol. Y con el 34, Irvin Mauro Zurita. El turbinio. Todos ellos dirigidos por el profesor, Gaby Pereira. Entonces, hoy, el Atlante, pues utilizando el azulgrana. Saludando a toda la gente que está conectada. Estamos previo al arranque del partido, amigos. El Atlante que viene de ganar en la Blanca Mélida. En la casa de los venados. Y para no variar, está conmigo el amuleto. Samuel Chan Zurdo. Le digo, cosa curiosa. Venado, salió de amarillo, ¿eh? Y hoy, San Luis sale de ese color. Acá está el Atlético San Luis. Muy vistoso, por cierto. El uniforme del equipo potosino. Allá van todos a la postal. Todos a acomodarse. Todos quieren salir en la foto para que no salgan moviditos. Y bueno, estamos a punto de arrancar. Mi querido Samuel. Invita a la gente a que nos acompañe. Ese partido que prometí, en serio. Claro que sí. Feliz noche, amigos. Excelente noche para cada uno. Gracias por seguir en nuestra plataforma deportiva. Se viene un partidazo en el Atlante. Vamos a ver si continúa galopando como hasta ahora el equipo de aquí, local. Y mientras tanto, pues vemos al equipo también visitante con uniforme amarillo. Les invitamos a que se puedan conectar, puedan compartir ustedes esta página, esta plataforma deportiva, la cantera deportiva Quintana Roo. Y bueno, pues nuestro objetivo, trascender el deporte amateur, popular y profesional. Así que les enviamos un fuerte abrazo y agradecemos el que puedan estar con nosotros. Y por supuesto, dejar su like y compartir. Adelante, Raúl. Agradecemos a todos los que están comentando. Víctor Gama. A Javier Rivera Loya. Dice, qué gusto escuchar, narrar a los partidos del Atlante. Y se le extrañaba. Saludos. Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad que nos extrañamos más en casa, ¿eh? Pero, para ser honestos, pero aquí estamos, ¿eh? Qué gusto, mi querido Javier Loya. Pues aquí están todos los que gustan del buen fútbol. El Atlante teniendo eso, ¿no? Esa magia. Este juego. Mi querido Samuel Chan, que es dirigido por Edgar Allan Morales, como árbitro central. Asistente número uno, Michel Ricardo Espinosa. Asistente número dos, Eric Durón Martínez. Y como cuarto oficial, Luis Adrián Valdés. Nos dice Pedro Rojas Azulgrana. Saludos a Edgar Arias. Edgar Arias Quiroz dice, ojalá el camarógrafo ya haya ido a planificar el juego, dice. Claro que sí. Sí. Estamos. Un minuto de silencio en memoria de Florencio Rojas Ángels. Pues ahí está. El bien fallecido y padre de Isaac Rojas Castillo, árbitro profesional del fútbol mexicano. Se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Fernando Ferrus Cosmopoulos. Esas cosas que da el balompié. Amigos, de verdad, en la cancha, pues hay gente que salió del juego y pasó a otra dimensión. Ahora sí, estamos en el minuto de silencio. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Arranca el partido, toca la pelota, el cuadro visitante, hoy de amarillo y azul. Trae revicio, toca la pelota, el equipo de San Luis llega, se quiere esperar, manda la pelota para afuera y le pega alguien en el rostro. Lo agarraron dormido y además perdió hasta la bebida hidratante, servicio largo por derecha. Allá va, no, alcanzó la pelota, agradeciendo a toda la gente que está conectado. A Dani Nofeilo, hasta la capital del estado, la bella Chetumal. ¡Hombre! El joven de las noticias, la elegancia. Deportivas a Bismarck. Rodríguez dice, ¿qué están? ¿Hablan como si estuvieran? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No censure al comentarista, dice Víctor Gama. No para nada, Ernesto Reyes era la bestia de Nockbeck. Viste el zapatazo hacia el frente, buscaba a Lichagol. Luego fue a pelear allá con todo, Escobar, Armando Escobar, la pelota para afuera. Balón que pertenece en servicio. Vamos al conjunto potosino. Acá está el Atlético San Luis, que viene desde atrás. Estamos arrancando el partido. Cero por cero, amigos, desde la casa del potro. La casa del superlíder de la liga de ascenso. Tocando la pelota San Luis en la salida. Tratando bien lavegajos. Servicio largo hacia el frente. Acá viene San Luis por izquierda. La marca es de Ernesto Reyes. Se está tocando Franco para... Es donde está quedándose con la pelota. Campa Ruiz. Hoy, por cierto, estamos viendo cómo arriba la gente amenazó lluvia previo al arranque. De hecho, todo el mundo corrió. Corrieron presurosos a buscar refugio. Y solo fue amenaza. Esbozo de amenaza. Dice Tlaloc, hay que ver el balón pie del Atlante. Hay que ver el fútbol de San Luis. El fútbol de la liga de ascenso. Servicio rasante. Buscaban a Lisandro de Echeverría. Corte defensivo. La pelota para afuera. Cero por cero. Dos minutos ahora de la primera mitad. Atlante cero. Atlético San Luis cero. Servicio de manos rápidamente a buscar Irwin Zurita. Dieron, por cierto, de arranque. Y lo vemos al Jesús Fernando Fernández. El hombre de las dos anotaciones allá en la Blanca Mérida. Y de las últimas tres anotaciones del potro. Agradecemos a toda la gente que está conectada y que nos comparte. Ahora vamos con los saludos. Acá está Garcete. El paraguayo desde atrás metiendo el balón para Escobar. No se pudo acomodar. Armando Escobar la pelota va para afuera. Y va a haber servicio de manos. Hoy los hombres que dirigen el partido. Dos de ellos no usan cabello. En la azotea ya se está poniendo de muda el corte a rape. Servicio de manos. Garcete juega con Capitán Azulgrana. Acá está el Camparrués. No solamente Capitán, sino hombre que puede cobrar tiros penales, tiros de castigo. Tiene muy buen pie. Acá está Esperón. Desde atrás el Atlante busca servicio. Buscaban ahí a Jairo Vélez. ¡Qué jugador Jairo! Todo entrega, todo punto honor. Pues ahí estamos agradecidos con todos ustedes. Aquí está el fútbol del Atlante, el fútbol del Atlético San Luis, el fútbol de la Liga de Plata. Jornada once. El Atlante que este torneo ha puesto la aduana complicadísima. Llegó Francisco Méndez. Ahí está. Ahí está. Tocando la pelota. Llega mensajes ahí. El once que está. Fernández. Sí, Fernando Fernández, el que eso ya lo vimos ahorita. Es el de los zapatos amarillos. No lo veíamos de arranque, pero sí. ¿Cómo perder al hombre gol en estos últimos dos cotejos? El gol de Fernando Fernández de último minuto. Le dio la victoria a Camero. Viniendo de atrás ante la Jaiba Brava. Por cierto, nos había adelantado el chuletito Orozco. Y bueno, ya Fernando Fernández se dio. Se regoleó con la pelota. Y bueno, terminó ganando. El Atlante agradeciendo a toda la gente que nos está compartiendo. Toca la pelota el Atlético San Luis desde atrás. Tiene muy controlado el esférico. De buen trato de pelota. Ya la robó Irving Zurita con su velocidad. Cruza a mitad de la cancha. Se da la vuelta, mete el trazo. Atención que viene Licha. Acá viene el primero. Lissandro Adrián disparó por dentro del fondo. Le pegó Fernández en la rayera. Se marcó. Falta de Licha gol. Pero qué jugada. A los cinco minutos. El Atlante tocó la puerta. Toc, toc. Y no se habló. No se abrió, amigos. Pero qué cerca que estuvo Lissandro Adrián Echeverría. Qué pase de su compadre Irving Mauro Zurita. Agradeciendo a la gente que nos comparte. Hombre, muchísimas gracias. Qué gusto estarles llevando toda la actividad del balompié profesional de la Liga de Ascenso. Se está moviendo desde atrás el San Luis. Aquí están tocando los de amarillo y azul. Los de la mente. Pues, jugadores españoles que han venido al balompié nacional. Bueno, agradeciendo a Nidia, Erika Ramírez. Como van, cero por cero. Ricardo, un saludo para toda la pandilla del Distrito Federal, dice Ricardo. Omar Martínez dice que no le gusta. Nayeli Fárez dice saludos para mi mamá. En La Paz, Baja California. Y a mi papá en Loreto. Servicio. Allá, Bajailo. Por la derecha. Buena la marca. Buena la cobertura. Nunca le dieron espacio. Terminó ganando y llegando bien a la cita. Acá está. Víctor Gama. Víctor Gama dice. Saluda a la banda, dice Víctor Gama. Ya compartí saludos. Claro que sí, Víctor. Víctor Gama. Un saludo muy especial. Agradecemos a toda la gente que nos comparte. Pues qué buena la marca. Pues qué buena la marca. Patrocinador del club Atlante. De la saga Potosíne. Ahí estuvo puntual Enrique López. Falta a favor del Atlante. A cobrar. Es Armando Escobar. De pierna izquierda. De derecha Jairo Vélez. Vamos a ver quién le pega. Quién se anima. Ya estuvo cerca el Atlante. Acá vienen. Es Armando Escobar el que toca la pelota. Jairo el que mete el centro. Pasado. Muy pasado. No llegó. Pensé que hizo piernas ahí. Garcetti no alcanzó. La pelota va a hacer saque de portería. Ocho minutos ahora de la primera mitad. Desde la casa del Potro. La casa del superlíder de la liga de ascenso. Atlante cero. Atlético San Luis cero. Rafa Hernández. Saludos. Desde San Luis. Potosí. Cantera. Gracias por la transmisión. Por la transmisión del partido. No. Muchísimas gracias. Fíjense que hemos estado. Muchísimas veces. En San Luis Potosí. Qué bonita tierra. Allá va el servicio. Peligroso. Atocó la puerta. De la Atlético San Luis. Estaban intentando. Por el Chacate se quiere. Pero. Ahora es rentería. Hombre. Las enchiladas. Potosines. Bueno. Con decirle que. Generamos una adicción. Por ellas que. Pero estuvimos. También. La verdad. Estuvimos en la final. Contra pioneros. Contra el equipo. Santos. Soledad. Allá. En. San Luis. No de ida. Y se va. Otro salud. Desde el Estado de México. Felipe Alonso. Desde la casa del Club Atlético San Luis. Soy el. Tutor. Dice Felipe Alonso. Pues un abrazo Felipe. Hay que trabajar con los jóvenes. Me queda claro. Alan Yair. Un saludo. Arriba a la frente. Dice Alan Yair. Jesús. Villagrana. Dice. Enchiladas de mole. En Puebla. Sí. Pero. Ahora. Que el minuto. Tocino. De otro. De otra galaxia. Y por cualquier cantidad de jugadores de ahí. Pues de ahí es Luis Gerardo Venegas. El loco Venegas. Pero además. Gente que. El. El. Nacho Torres. Viene tocando la pelota. La salida. Bien. Regresando Escobar. Juega con su capitán. Con el líder. Azulgrana. Raúl Sánchez. Arriba a los. Pioneros. Dice Raúl Sánchez. Armando Ramírez. Dice. Saludos. Dice. Se ve. Es puro norte. Se ve que desde el puro norte. Vamos por otros. No. La verdad es que. A gusto ahí. Nos la hemos pasado. Y. Es. Gente muy cálida. Acá Armando Escobar. Que controla. Juega de prima. Ya la perdió. Acá viene. Buscaba rápidamente salud. Pero. Pues. Se apresuró en la jugada. El hombre. Que porta la camiseta. El número. Dieciocho. No es maya. Hombre. La experiencia. Servicio peligroso. Campa Ruiz arriba. Agradeciendo a toda la gente que nos comparte. Muchísimas gracias. Acá se viene Licha. Por derecha. Cruzó mitad de la cancha. Toca para Fernando Fernández. Aguanta. El quesos. Mete el cambio de juego para Jairo Vélez. Atención con el potro. Esta parece buena. Le hace la pasada del turbo. Le tiró al espacio. Buena la cobertura. Qué bien. Regresó ahí. El capitán. Mario Álvarez. Pedro. Mario Álvarez. Tocando la pelota. El acélico. Salud. No hubo entendimiento. La verdad es que fue muy larga la pelota para Juan David Castro. Y va a ser ahora balón para los azulgranas. El del Valle del Cauca. Wilber Rentería para el paraguayo. Garcetti. Que mete el cambio de juego. Y desde atrás intenta Alfonso Luna. Este que estuvo a punto de poner un negocio de telas. Y así le iba a poner como él. Sí. No. Le iba a poner. Está tocando la pelota. El conjunto azulgrana. Acá está la bestia. El Charol Reyes. Por cierto. Hoy. Lo adelantamos. Se va la playera de David Salazar. Ya vamos a estar anunciando. La mecánica. Y vamos a empezar a publicar las fotos. Ya con. La gente que se ha ganado. Y las playeras se están entregando los jugadores. No nosotros. No. Eso lo apuntamos. Cantera Deportiva nada más gestiona. Buscaban. Escobar. Buena la salida. Taponazo. Viril. Sonó. De verdad fuerte esa pelota. Terminó. En servicio de manos. Pero metió fuerte la pierna. Ahí no hay malla. Servicio de manos. Desde atrás. Busca. Matías Ezequiel. Catalán. Servicio. Hacia el frente. Buscaba la conexión con Juan David Castro. Este hombre que es rápido. Esgar Arias. Quiroz dice. Sí. Que él pensó ir a comprar ahí. No dice. No da a nadie. Sí. Está complicado. Es el nerviosismo amigos. De repente se traba un poco el partido. Porque hay mucha presión en mitad de cancha. Será el primero de estas dos escuadras que logre controlar esa situación de los nervios. Quien tome ventaja. Por eso decimos a veces que el táctico de con servicio de esquina punta de la derecha. Felipe Alonso dice. Estamos. No nos dio oportunidad de leerlo. Por eso decimos a veces que. Vamos poplos. Servicio de esquina punta de la derecha. Todo el mundo reportándose. Servicio. Gol. Golazo. Se está. Estrenando Ezequiel. Calderón. Vaya jugada amigos. El Atlético Salud le pone Múncero. A la casa. Camiseta el número 4. Ezequiel Matías Catalán. El hombre que vacuna el Campa Ruiz. Y a los 15 minutos. Atlético San Luis. Le pone Música a la casa. Y ahí está. Matías Ezequiel Catalán. Y ya lo gana. El Atlético San Luis. La verdad es que. Buscó bien la oportunidad. Y terminó clarificando. Cae un hombre. Cayó el Turbo Zurita. Y va a ser jugada para el Atlante. Es Alfonso Luna. Así que uno por cero. Lo gana Atlético San Luis. Acá está tocando. Desde atrás. El Atlante. Está herido. Ezequiel Esperón. Con el cambio de juego. Para Armando Escobar. Tocó la pelota para el del Valle del Cauca. Acá está el colombiano. Wilber Rentería. Dejando para Lisandro de la Echeverría. Y rápidamente. Se nos vino la mente. La jugada de Lisandro de la Echeverría. La verdad es que el Atlante tuvo la primera. Y en el fútbol. Hay una regla cantadita. Las que no haces. Siempre las verás. En contra en tu portería. Ahí está el profe Alfonso Sosa. Luis Alfonso Sosa. El hombre que ascendió Leones Negro Servicio. Buscando a Rentería. Cabezazo. De Matías Ezequiel Catalán. En sector defensivo. Ernesto Reyes con el cambio de juego. Bien Zurita. Bajándola. Tiene chicle en el pecho. Se le pegó. Zurita ahora con el cambio de juego. Buscando a Rentería por la izquierda. Este es habilidoso. Mete el centro. Busca. Sale portero. Y se quedó con la pelota. Miriéndola. Saliendo. Con mucha seguridad. Carlos Felipe Rodríguez. Hombre que tiene experiencia de primera división. Uno por cero. Lo gana el Atlético San Luis a los 15 minutos. Matías Ezequiel Catalán. El hombre que puso adelante al conjunto potosino. Además. Los estadios de mayor tradición en el fútbol. Tiene que mencionar uno. El Alfonso Lastras. Viene Ezequiel Esperón. Ganando la pelota. Acá viene Fernando Fernández. Servicio. Para Esperón. Se viene el Atlante. Se meteó la área. La pelota se sale por la izquierda. Ahí en el centro. No va a cortar la cabeza a la saga potosina. Y ahora la salida. Intentaba conectar Pelé Escobar. Se revuelve. Y luego llega y pone orden ahí. Jorge Alberto Sánchez. Que le puso fuerza. Que le puso corazón. Le puso entrega. Punto honor. Agradeciendo a toda la gente que nos comparte. Muchísimas gracias. Gracias por estar conectados con la señal del Atlante. La señal del Atlético San Luis. Y la señal del balompié profesional de la Liga de Ascenso. Cambio de juego. Para Armando Escobar. La recepción. Va a meter el servicio. Estapado. Pero intenta otra vez con Wilber. Rentería. El colombiano. Prefiere el apoyo con Garcete. Ahora esa de Rentería. Otra vez Garcete. Le cayó de suerte. Ahora es Ernesto Reyes. Juega para Alfonso Luna. Ya le dio la vuelta. El conjunto azulgrana. Mucha gente nos dice. Que la repetición por favor. Dice Fernando Pérez. Vamos por el otro gol. Dice Rafa Hernández. Isidro. Coutis de Salud. Cabrera Cancún. Suerte Atlante. Vamos. Otros. Dice Edith Torres. Jorge Lara. Reportándose. José Daniel. Moguelo Hernández. Viendo este juego. David. Guga. Como van. Uno por cero. Ganando el Atlético de San Luis. Vamos. Otros. Dice Roxy. Rocío. Perdón. Jorge Ramos. Gracias por la transmisión. Gracias. Gracias. Mucha gente echando. Y bueno. Lo hemos visto. La gente arribando. Muy tarde. A la casa del potro. Al olímpico azulgrana. Qué gusto. Que estén conectados. Con cantera deportiva. Quintana Roo. Sánchez. Jugando atrás. El servicio. Largo. Ahí. La pelota terminó. Siendo. Sintonizón. A saque de portería. Va a venir Campa Ruiz. Hoy utilizando ese. Pues uniforme color. Azul. Turquesa. Tocando las pelotas. Desde muy atrás. El Isandro. Andrés Echeverría. Pues sale de la zona de confort. Donde Licha es peligroso. Acá viene el Atlético San Luis. Viene por el segundo amigos. Calabra. Se mete al área. Hombre. Por izquierda. Viene el servicio. Viene Ernesto Reyes. La bestia de Nockbeck. Haciendo como escudo humano. Y luego la salida. Y termina. Mandándola hacia el frente. Atención. Que va Fernando Fernández. Pelea al quesos. Perdió un zapato. Fue el zaguero. El que perdió el zapato. Allá va a recogerlo. Agradeciendo a la gente que nos comparte. A la gente que está conectada. Con la señal. De cantera deportiva. Quintana Roo. La casa del deporte. La casa del Atlante. Son 20 minutos. Ahora de la primera mitad. En vivo. A través de cantera deportiva. Quintana Roo. Una. Un gol para el Atlético San Luis. Cero para el Atlético. Cero para el Atlante. Estamos. Viendo los autos que van a estar. Siendo sorteados este día. Uno por cero lo gana el conjunto potosino. Arriba el potro dice Enrique. Azú a la torre. Jorge Ramos. Arriba el Atlante. Jorge Arturo Centeno. Gutiérrez. Salud desde Chiapas. Potros de corazón. Ricardo. Nos decía Ricardo Batum. Vamos por el empate. Javier Loya dice. Ojalá pueden entrevistar al nuevo dueño del Atlante. Manuel Velarde. Que está en el estadio. Mi querido Javier Rivera Loya. Es una encomienda la que nos acabas de dar. Y lo vamos a hacer. Si vamos por el empate. Jorge Flores dice. Vamos potros. Ricardo Batum. Ganamos. Ganamos o perdamos. Dan David. Dice. Con todo Atlante. Oscar Reina. Vamos Atlante. Si se puede. Vamos mi Atlante. Dice potros rojas azulgrana. Rafa Hernández señor. Dice. Si. La verdad que si. Dijo Rafa. Josué. Salud desde San Luis. Potosí. La güerilla. Jesús. Villagrana dice ahora. Ahorita les damos la vuelta. Antonio González está. Salud al ratón de Encajul. Acá se viene el servicio. Acá está el quesos. Fernández Balón. Para Licha. Hace el recorte. Sigue Licha. Puntea para el quesos. Sigue en el empate. Y disparó. Portero en el fondo. La tenía. Ahí está Jairo Vélez. Retratando. Pero. ¿Cómo ha aguantado el portero? Cero. Y van dos. Ahora es Lidia. Es el. La vencero. Ernesto Reyes. El que lleva la pelota. Mete servicio. Ahí está Licha. Con la recepción. Le quedó larga. Pero Jairo Vélez. Tenía el empate. Y no la metió. Porque. Aguantó el portero. Del Atlético San Luis. Mi querido. Samuel Chan. Sí. Definitivo. Creo que pudo. Pudo hacer más. No tuvo tiempo para hacer más. Sin embargo. Lo estrella. Pues ahora sí que revienta la pelota. En el cuerpo del portero. Y bueno. Se salva el equipo de San Luis. Es la segunda ocasión. Ya tuvo dos ocasiones de gol. El Atlante. Y bueno. Pues. Está dejando ir el empate. ¿No? Para mí la figura de la primera mitad se llama Carlos Felipe Rodríguez. Por mucho Carlos Felipe Rodríguez es la figura. Dos mano a mano. Dos bazucasos. Y ha aguantado metralla. Acá está Garcete. Dejó para Escobar. Ahora Rentería. Pegadito a la banda por izquierda. Ezequiel Esperón. Ah. Es Cairo Vélez. Garcete. Con Ernesto Reyes. El cambio de juego. Son. Tácticas para abrir la cancha. Acá está. Lisandro Adrián Echeverría. Buscando con su compadre Irving. Mauro Zurita. Sigue hacia atrás. Licha y prefiere. Mucho más atrás. Con su capitán y portero. Acá está. Campa Ruiz. Con el latigazo hacia el frente. Buscaba al Quesos Fernández. Antes la cobertura. Se pelea. Ahora en mitad de cancha. Escobar. Qué bien. Terminó. Ganando. Y atención. Que se viene el hombre del gol. Acá está. Matías Ezequiel. Buscaba. Catalán el servicio. Pero hubo corto defensivo. Golpe de cabeza. Que conjura el. Peligro. Servicio peligroso. Ahora es Rentería con la salida. Arrastra la pelota el colombiano. Está tocándose en el apoyo para Jairo Vélez. Cae. Rentería no se marcó nada. Dice el árbitro que se cayó de hambre. Ahora el que cae es Jairo Vélez. Pero alcanzó a puntear. Llegó para ganar. Para imponer condiciones Jorge Alberto Sánchez. Se pelea la pelota. La ganó Licha. Ezequiel Esperón. Abre. Toca en mitad de cancha para Rentería. Ahora el servicio para Jairo Vélez. Le quedó atrás la pelota. Terminó. Estorbándose con la pierna izquierda. Revienta la saga. Y luego Escobarra que controla con problemas. Agradecemos a toda la gente que los comparte. Que está siguiendo la señal. En este palco. Acompañados. Con. El hermano de Ricardo Sánchez. Este que se dedica a dirigir. Él. Hay un salto. En la cámara hay un salto. En el silbato. Rodolfo Villicaña. Él nos acompañó de regreso de la Blanca. Y obviamente el zurdo Samuel Chan. Jairo Vélez. Tocando la pelota hacia atrás. Con Garcete. Alex con el servicio. Buscaba ahí a Rentería. Le tocó muy largo. Balón rebotado. Armando Escobar va para afuera. Servicio de mano. Son 26 minutos. Ahora de la primera mitad. El marcador en vivo. Desde Cancún. Quintana Roo. Una notación para los Atlánticos. Salud y cero para la Tante. Está avanzando rápido. Hasta primera mitad. Rafa Hernández dice. Que desesperación con Nueva Maya. Tenocht. Cortés dice. Vamos Atlante. Gran dupla. Dice David Rodríguez. Salud al zurdo. Salud Soledad. Soledad Graciano Sánchez. Sergio Cruz. Otra vez. Jesús Mendoza. Salud desde San Luis. Josué Mendoza. Tenocht Cortés. Espinosa dice. Échenle ganas mis potros. Dice Rafa Hernández. Que barbaridad. Dice. Ya estaría dos por cero. Pero le tiraron mal. Mono. Le tiraron mal muñeco. Iván Hernández. Vamos Atlante. Saludos desde la Ciudad de México. Dice Iván Hernández. Dani Fernández. Saludos. Para. Dice soy atlantista desde la cuna. Dice Dani Fernández. Pues salud Dani Fernández. Porque. Ya sabes lo que es querer. Y sufrir con este atlante. De repente. Antonio González. Estrada dice saludos al ratón de Cancún. De su papá. José Juan Trego. Saludos desde España. Venga San Luis. Hilario. José. Zapata. Treviño. Viendo la transmisión. Desde Reynosa. Tamaulipas. Saludos. Dice Hilario. José. Zapata. Treviño. Rosy. Nueva York. Ángel Aguilar. Saludos desde San Luis. Vamos a Cleli. Acaba el servicio. Zurita. Por derecha. La velocidad. Buena la barrida. Puntual. Milimétrica. Y terminó rebotando. Además la pelota en Zurita. Así que va a hacer saque de manos. Desde muy atrás. Por izquierda. Para San Luis. Qué bueno que nos están acompañando. A través de cantera deportiva. Quintana Roo. José. Saludos desde San Luis. Potosí. Rafa Hernández. ¿Se quiere que empaten el juego? Vamos. Que ustedes pueden. Dice. Solo ustedes están transmitiendo. No se está transmitiendo por televisión. Ricardo Ruiz García. Dice. Aguante. La güerilla. El buqui. Y. Toda la galita de San Luis. Hasta. El Querétaro. Al cien. Ricardo Batum. Dice. Vamos adelante. Javier Alemán. Desde Indianápolis. Saludos. Arriba. Vipotro. Cae. Ahí. El colombiano. Pues agradecemos a la gente que nos está viendo. Pero. Agradecemos más. A las que nos comparten. Otros Rojas. Denos like. Por favor. Les guste o no les guste. Dice. Otros Rojas. Les cuadra o no. Les cuadra el Atlante. Es su padre. Y si no. ¿Cómo va el marcador? Uno por cero. En contra. Daniel Torres. Saludos a Jorge Veloz. Y a Daniel Torres. Hasta San Luis Potosí. Edgar García. Saludos. Desde la Ciudad de México. A Edgar García. René Díaz. René Díaz. Dice. El Atlante es su padre. Y si no. ¿Cómo va el marcador? Uno por cero. En contra. Jesús Israel. Las Reyes. Saludos de Toluca. Arriba el Atlante. Hoy. Revinchamos. Que tengas voz de profeta. Alex Martínez. Saludos desde Huaco, Texas. Vamos San Luis. Acá viene Irvin Zurita. Servicio peligroso. Muy pasado. Bueno. El corte efesivo de Matías Ezequiel. Catalán. El hombre del gol. Rentería ahora por el Atlante. Dejando para Jairo Vélez. Jairo entre tres. Va a ser complicado. Pero ya está Jairo cubriendo. Por poco. Y salida. Avante. Airoso. Pero termina ganando San Luis de Esquina. Sergio Córdoba. Rabínez. Saludos desde San Luis Potosí. Aguante la güerilla. Jorge Flores. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Jorge Flores. Saludos a Cárdenas, Tabasco. Saludos desde la Progreso. Servicio al corazón del área. Cabezazo defensivo para evitar problemas. René Díaz siempre con el Atlante. Espiri Castellanos mañana. O sea, mañana por violeros apoyen banda de Espiri Castellanos. Mañana por cierto el juego. O sea, a las 5 de la tarde tenemos transmisión por cantera, ¿verdad? 5 de la tarde desde este mismo inmueble. Desde este mismo estadio. Pioneros estarán recibiendo los coyotes de Tlaxcala. Sebastián Dolguín. ¿Cómo van? 1 por 0 adelante. El Atlético San Luis. 1 por 0. Bernan. Está viendo el video. Servicio. La pelota recupera a Fernando Fernández. El paraguayo disparo a lo rebotado. Pero la pelea a Fernando y la recupera Alejandro Melchor. Casi, casi lo del nombre. Pues no se va a acordar. Y acá viene la salida. A el servicio. Qué bien. Qué buen partido. Cabezazo hacia atrás. Cuidado. Eso ahorita. Pero qué bien. Venga. Con todos. Saludos. Dice. Presenta Carrillo Alfredo. Ponga en el marcador. Saludos de Villarrey. San Luis Potosí. Está ganando San Luis 1 por 0. Sergio Córdoba Ramírez. La guerrilla. Vamos a irnos. Raúl Giveres. Atlante por siempre. William Calvillo. Saludos desde Aguascalientes. Yafé Chan. Marcador 1 por 0. Ganando Atlético San Luis. Bernan. Con qué cámara se transmite. Acá viene el Atlante. Desde las alturas. Tiene que ser así. Para no meternos en problemas. Es falta a favor del Atlante. Vean para darles a ustedes. No está por televisión. Dice. Mucho rumín. Pues entonces. Den un like. Entonces compártan. Por favor. Amonestación. Me parece que es para el autor del gol. Ahora se los confirmo. William Andrew. Dice. Gracias por la transmisión. Saludos desde Puebla. Arriba a las altas. Gracias a ustedes. Gracias. Andrew. William Andrew. Alberto Romano. Romano Mirata. Agradecemos a la gente que nos está compartiendo. Gracias amigos. Infinitas. La amonestación es para el número 5. Tenemos un hombre aquí que sabe de eso. Y mucho. La amonestación es para el capital. Mario Álvarez. 1 por 0. Lo metió. Son 34 minutos ahora. De la primera mitad. Y viene a cobrar Jairo Vélez. Van a buscar los altos. Te presto el teléfono para que marques. Acá está Jairo. Servicio. Cabezazo defensivo. La va a buscar. La va a recoger Armando Escobar. Toca en el apoyo. ¿Para quién? Para Ezequiel Esperón. El atlante está herido amigos. Cabezazo de Ernesto Reyes. Un buen entendimiento. Y ahora viene el San Luis. Muy larga la pelota. ¿Vale? 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 Romualdo Carvajal. Saludos al potro. De corazón. Sergio Córdoba Ramírez. Saludos. San Luis. Papás del atlante. Dice. Sergio Torres. Saludos de Oaxaca. De los ojos tristes. Marcador 1 por 0. O sea, toda la gente que nos está dando like. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oscar Monge. Arriba al atlante. Desde Los Cabos. Ah, mira nomás. Baja California. Saludos desde Puerto Escondido. Oaxaca. Ahora viene el Atlético de San Luis. Viene Ernesto Reyes. El Charol en el cruzamiento. Espíritu Castellanos. ¿Qué tan complicados poner el marcador? Ahora, checamos eso, Espíritu. Pero está uno por cero, ¿eh? Nidia Erika Ramírez dice. Los jugadores deben sentir la camiseta. Jugar en el atlante no es trabajo. Es un estilo de vida. Dice Nidia Erika Ramírez. Y concuerdo contigo. Javier Rivera Loya dice. Saludos. Ojalá puedan entrevistar al nuevo dueño del atlante Manuel Velarde. Que está en el estadio. Ya es una encomienda. Vamos, otros. Les guste o no les guste. Les cuadre o no les cuadre el atlante. Breso Martínez, vamos. San Luis es de Dallas, Texas. Amiga Mireles dice. Hola, madre. Arriba San Luis. Los vemos desde Guanajuato. Ah, qué bonito Guanajuato, ¿eh? ¡Atrante! ¡Bajo! Saludos desde el aeropuerto. Siempre siguiendo. No, gracias a ti, mi crío Alfredo. Servicio. La esquina va allá al corazón. Disparo, Campa Ruiz. Acaba de sacar el segundo, ¿eh? Si no es por la estirada del Campa, les cantamos el segundo. Monumental lo del Campa. Y ahora viene la salida de la salida de la salida de Balicha. Lissandro de Echeverría por derecha. Ya le ganaron la pelota, le ganaron la posición. Pues, Presenda, Carrillo, Alfredo. Un abrazo enorme. Antonio Mendoza, Hernández, salud. Desde Michoacán, aquí también se apoya el Potro. Dani Fernández, salud. Saludos desde la ciudad Mesa. Desde Mesa, Gualcóyotl. Familia Fernández, Atleti, el corazón. Potro hasta la tumba. Tomás Martínez, salud. Desde San Luis Potosí, arriba del Atlético San Luis. Saludos para Daniel Palomo. Hasta San Luis Potosí, dice Ramírez Armando. Acá viene Armando Escobar. Dejando para Jairo Vélez. Pisa la pelota. Sigue. Jairo se acomoda. Tocó para Armando. Escobar de nuevo cuenta. Viene Jairo. Se quitó uno. Sigue Jairo. Ya le puntearon la pelota. Yo monté los saludos desde Puerto Vallarta. Qué bonito. Y unas tostaditas. Bueno, de Marlín. Para quitarnos. Ahí le pegamos durísimo en Puerto Vallarta. Si no quedamos así por jugar canicas. Arriba mis potros saludos desde Valle del Chalco. Valle del Chalco. Qué ricos helados ahí en Valle del Chalco. Acá viene el equipo de Potosino tratando de armar la jugada. Luego ganan uno por cero y quieren el segundo. Son 38 ya de la primera mitad. Siete por disputarse. Vamos a lo que se va a agregar. Se cayó un hombre. No se marcó nada. Se cayó de debilidad, dice el Nazareno. Y ahora es Jairo Vélez. Que está tocando. Se dolía Ernesto Reyes. Pero es Alex Garcet el que sale con Fernando Fernández. Qué bien. Claridad de Fernando. Dejando para Esperón. Ahora es Irving Mauro Zurita. Vamos con el cambio de juego. Lapiz de Jairo Vélez. Bueno el corte. Matías Ezequiel Cataglán. Qué partido se está tirando. Y ya está ganando. De verdad. Golpe de cabeza defensivo. Saludos para Daniel Palomo hasta San Luis Potosín. Marcelo Hernández. Échale San Luis. Diego Chacón. Qué minuto van. Estamos arribando al 39. Uno por cero lo gana Atlético San Luis. Francisco Javier Baena dice. ¿Cuál es el marcador? Uno por cero. Sean Reyes dice. Lo pasan por TV. Yo creo que va diferido. Acá viene el empate. Le dio con la chancleta. Los machucos ya se le ha marcado fuera de juego. Saludos desde Perú. Ediel Segarra. Eitorres. Conde Bartó. Alex Martínez. Pedro Hernández. Alex Martínez dice. Pedro Hernández. Víctor Rosendo. Un saludo a mis hermanos atlantistas. En Florida. USA. De parte de Víctor Rosendo. Están. Francisco Méndez. Pedro Hernández. Saludos. Como no mi querido. Paquito Méndez. Además. Finamente acompañado. Lo mejor de lo mejor. Y hoy se siente uno a gusto. Se siente. Familia de verdad que. Con todo el sustote que nos sacó Rodolfo Vicaña del regreso a Mérida. Porque eso sí. La ropa interior la tuvimos que tirar. Porque nos salió un perrote en la carretera. Y. Jefe. Pues sí. Hombre que está. Sí. Pero que. De verdad lo vimos en como en 3D. ¿Verdad? En 4D. Yo la verdad sentí el aliento del animal. Es decir. Pero bueno. Afortunadamente no. No pasó nada. Salud desde Puerto Escondido. Oaxaca. Dice. Cruzito. Cruciño. Noemi García dice. Va. Flores dice. Vamos a Luis. Sergio Cruz. Atlante. Siempre. Siempre será la. ¿Qué es México? Vamos. De la Ciudad de México. Dice Sergio Cruz. Pero aquí los queremos. Como si hubieran nacido aquí. De verdad. Vamos a ponerlo Sergio. El Atlante es del mundo. Es de todo el planeta. Porque hoy. Cualquier cantidad de personas. Se ha reportado de todos lados. Es un estilo de vida. Carlos Hernández. Como van 1 por 0. Mucha gente. Agradeciendo. De verdad. La gente que nos comparte. Estamos. A nada. Ayúdenos. Comparta. Por favor. Para que. Sigamos. Conectados. Con más personas. Con más aficionados al fútbol. Vamos a mis potros. Desde Colosado. Belice. Qué bonito Belice. San Pedro. La ciudad de Belice. Acá viene el servicio. Largo. Largo. Sale Campa. Aguas con Campa. Y jugó con Ernesto Reyes. El de Nocve. Acá está la bestia. Nocve. Qué jugador Ernesto Reyes. Además con un fierro. Le da con la pelota. La pelota con Reyn. Acá está Ezequiel Esferón. Se da el autopase. Luego abanicó. Cuando quiso tocar. O hizo la finta. Pero se engañó él. Y perdió la pelota. Y viene la respuesta. Atención. Bien Campa. Bien Capitán Azulgrana. Además muy muy bonito. Su uniforme. Su jersey. Jugó Capitán rápidamente. Para el Valle del Cauca. Wilber Rentería. Todo la santa que quiere el empate. Quiere irse al descanso. Con la palidad de marcador. Acá está Jairo Vélez. Le dieron a Jairo. Y se marcó la falta. En los linderos del área. Desagradeciendo a toda la gente. Que nos está compartiendo. Ya rebasamos. Lo que pensamos de arranque. Víctor Hernández. Alvarado Salud. De Ciudad Juárez. Chihuahua. Arriba Potros. Juan Pablo Ruiz. ¿Cómo van? Uno por cero. Perdiendo la atlante. Lo gana San Luis. Anotación de Matías Ezequiel. Catalán. Camiseta número cuatro. A los quince minutos. Le puso el número a la casa. Eduardo. Salud desde Valle. De Chalco. Arriba la atlante. Edward BG. Paco Sánchez. Salud desde Ciudad Juárez. Arriba el Potro. Toño Fernández Saludza. A ese chaval. Armando Roa. Reinaldo Hernández Saludza. De Linares. En Nuevo León. Arriba la atlante. Antonio González Estrada. Él es único. Campa. Pues dos hombres a cobrar. Va a ser el colombiano. Wilber. Rentería de izquierda. De derecho. Jaila Vélez. ¿Quién le va a pegar? Tres hombres a la barrera. Y se va a acomodar ahí. Lisandro Echeverría. Para estorbar. Va a ser. Rentería con el servicio. Salen. Carlos Felipe Rodríguez. Y desvía la pelota. Y le pega en el cuerpo. A Fernando Fernández. Qué buen partido. Potro Saludza. Que dice. Vamos. Atlante. Arre Potros. Alejandro Alvarado García. Salud. De Monclova. Vamos Potros. Eli Juárez. ¿Cómo van? Uno por cero. Perdiendo el Atlante. Ganando el Atlético de San Luis. Saludos. Para Daniel de Palomo. Hasta San Luis Potosí. Estamos arribando al 44. Se está disputando el último minuto de la primera mitad. Lo pierde el Atlante. Uno por cero. Queremos a la joya Cobb. Y al Colombian. Mi padre. Ellos vienen de la liga Premier con pioneros. Atención que viene el Atlético de San Luis. Se fue la peligrosa. Bien. Otra vez el Atlante. Ahí fue Poncho Luna el que hizo la chamba. Y luego Wilber Rentería buscando a Jairo Vélez. Que metió el cuerpo. Aguantó la carga. La lámina. Sigue Jairo. Ya le marcaron la falta al autor del gol. Pero la marcaron desde muy atrás. Gine Espinoza. Nos verán volver arriba. El Atlante desde Monterrey Nuevo León. Dice Gine Espinoza. Domingo pintado delgado. Saludos a todos los atlantistas de corazón. Desde Tepic Nayarit. Para el mundo. Claro que sí. Se va a acabar la primera mitad. Suena la ocarina. Se van los primeros 45 minutos de este duelo. El marcador nos indica. Uno para el Atlético de San Luis. Anotación de Matías Ezequiel Catalán. A los 15 minutos. Cero para el Atlante. Nosotros vamos a volver para la parte complementaria. Pero recordándole. Estamos en vivo a través de Cantera Deportiva Quintana Roo. La Casa del Deporte. La Casa de los Potros. Pausa mi querido Samuel Chan. Regresamos para la parte complementaria. No se vayan a perder la parte complementaria. Porque lo mejor está por venir. Atlético de San Luis 1. Atlante 0. Pausa. Volvemos. Para la fiesta. Para la regina. Gine. Haga. Haga. Suelta. El Seba.